...en Cobija, Villabuch, ha sido el primer centro penitenciario que ayer en horas de la tarde ha sido censado. Cerca de 700 personas que han sido censadas, entre mujeres, varones y alrededor de 3 niñas, 2 niñas y 1 niño que viven con sus progenitoras, como establece la ley, la ley del Código Niño y Niño Adolescente establece que de 0 a 6 años pueden vivir con las progenitoras. Estamos hablando que más o menos 60 niños, alrededor de 60 niños en centros penitenciarios de mujeres van a ser censados también, juntamente a los privados de libertad, porque esa es la realidad. Y vemos con sus progenitoras que establece la ley, nosotros somos muy respetuosos del mismo.